El gobernador Rodolfo Suárez El gobernador Rodolfo Suárez El gobernador Rodolfo Suárez Ese es el destinatario, digamos Y ese es el monto y la forma de pago En cuatro cuotas de 7.000 pesos Que comienzan a vengarse a partir del 10 de agosto próximo Como dijo el gobernador en el tweet Sin lugar a dudas que nada, nada, nada Hoy nada y eso es cierto Alcanza para un reconocimiento A un sector como ha sido Y es el que está trabajando En la primera línea de la pandemia Pero también somos muy conscientes De que lo que nosotros Podemos hacer, lo hacemos en el marco de la austeridad Lo que se puede cumplir Y cuidando, digamos El dinero público Los dineros públicos Y pensando en el marco, digamos De una sociedad afectada por la pandemia Por la pandemia Hay gente que ha quedado sin trabajo Pymes que han quebrado Así que bueno En definitiva Estos son los datos que le puedo Acompañar más sobre el tema del gobierno Bien, ministro ¿Es solo para aquellas personas Que están tipificadas dentro de lo que es Personal de planta ¿O va a alcanzar a otros Que pueden estar tal vez Trabajando como contratados O bajo otro régimen? Alcanza a los regímenes del personal Del personal, digamos Del Estado Y también a los contratados y prestadores Bien, a todos A todos aquellos que en esos lugares Están cumpliendo Y han cumplido Esa tarea de asistencia directa Sea bajo la forma contractual que tengan Aclarando una cosa Que en algunos casos Hay personas que tienen O un contrato y una prestación Que es otra modalidad de contratación En ese caso Por supuesto Corresponde un solo bono Por persona, ¿cierto? Independientemente De si tienen Más de una forma de vinculación Con el Estado Claro ¿Y esto va a aparecer Por ejemplo Depositado con la aparición del sueldo? ¿O va a ser En otro momento del mes? Va a ser el 10 de agosto Por planilla suplementaria Y a partir de ahí Los días 10 de cada mes Las cuatro botas de 75 Perfecto Ministro Aprovechamos En contacto con usted